En Hospital Clínica Bíblica utilizamos la comunicación efectiva. Esto se utiliza en todo el proceso de atención del paciente. Esto quiere decir que los medicamentos deben ir puntualmente, la dosis, la vía de administración y el horario. El médico nos debe dar esa información puntualmente a nosotros para poder cumplirlas. Además, todo test, todo procedimiento que se le realice al paciente debe estar escrito en el expediente físico o en el expediente digital para poder cumplir la indicación médica.